Por su esfuerzo para mejorar el medio ambiente y recursos naturales, la Federación de Cooperativas de las Verapaces, FEDECOVERA, fue galardonada con la medalla presidencial que reconoce a personas o instituciones nacionales o extranjeras que resguardan los recursos naturales. Esta actividad estuvo presidida por el vicepresidente de Guatemala, Jafet Cabrera, y el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sundance Samuels. Mis más sinceras felicitaciones a FEDECOVERA y a cada una de las personas que integran esta importante institución, por el trabajo en equipo y especialmente por recibir el día de hoy la medalla presidencial del medio ambiente. Así es de que este es un reto que hoy debemos de tomar, el gobierno lo está tomando, el señor ministro de Ambiente, ustedes han visto que está teniendo posiciones correctas. FEDECOVERA está integrada por 38 cooperativas indígenas en Alta y Baja Verapaz, promoviendo los cultivos de café, té, cacao y cardamomo. Esta cooperativa se suma a las 23 medallas presidenciales entregadas. Estamos preocupados de proteger los bienes y servicios que nos han sido dados por la naturaleza. FEDECOVERA 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 FEDECOVERA